El Banco Santander aumentará un 5%. El dividendo lo ha anunciado la presidenta de la entidad Ana Botín en la Junta de Accionistas en Santander. Se paga hasta 0,22 euros por acción en cuatro pagos entre los que puede haber nuevas acciones. En su discurso Botín ha mostrado confianza en el futuro de la entidad y en los mercados donde participa el grupo. Tenemos por tanto una magnífica plataforma para seguir creciendo rentablemente. Además, si se cumplen las estimaciones del Fondo Monetario, 2017 va a ser el primer año desde 2010 en el que habrá crecimiento económico en nuestros 10 mercados principales. Un gran desafío es la transformación digital. Para ello seguirán invirtiendo 1.900 millones de euros al año. Tenemos por delante un enorme desafío, la transformación digital, que no solo tiene que servir para hacer lo mismo de distinta forma, sino para hacer cosas que antes no concebíamos. Ana Botín se ha referido a España. Ha pedido colaboración entre las instituciones para acometer las reformas necesarias para consolidar la recuperación económica. Y continuar invirtiendo en educación y en el apoyo al empresario y a la creación de empleo, para poder alcanzar ese crecimiento inclusivo y sostenible que todos queremos, para que todos los que quieran trabajar puedan hacerlo. La presidenta del Banco Sendander ha destacado la posición que tiene España en los mercados de Europa y Latinoamérica, con 1.000 millones de personas. Gracias. Gracias. Gracias.